Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Y estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces quiero oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar Ello nos cambia en mí pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que imploro hoy regreses a mí Mi barrio colombiano y los hermanos ríos A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar Y alguna que otra vez siento tu mirar Y alguna que otra vez siento tu mirar Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que imploro hoy regreses a mí Sé que no hay un corazón que lloro otra vez Él aprendió tus cosas mucho menos de mitad En la En la En la Gracias por ver el video.